Estable y con buen estado de ánimo se encuentra Yokaidi Amarante, la joven a quien su expareja supuestamente pagó para que le rociaran un plomedito o mejor conocido como ácido del diablo. La joven arriba a su segunda semana de ingreso en la unidad de quemados que funciona en el hospital traumatológico Ney Arias Lora. La paciente señala que está viendo del ojo izquierdo mucho mejor aunque tiene ciertas diferencias en el ojo derecho pero también puede ver, indicaron los médicos. De igual forma el director señaló que las lesiones de su rostro están definidas por lo cual el departamento de cirugía plástica contempla para este martes a miércoles iniciar los procesos quirúrgicos con la joven. El día de hoy Yokaidi ha presentado una franca mejoría desde el punto de vista de su visión. Ya ella está reconociendo, ya ve prácticamente normal, está definiendo colores y tenemos la buena noticia. El departamento del departamento de estalmología ya nos ha dicho que su visión tiene muchas probabilidades de ser recuperada casi en su totalidad. Ese tipo de lesiones producen daño atroz en el rostro. Nosotros lo que vamos a hacer con ella es cirugía reconstructiva en una primera fase para buscar la funcionabilidad tanto de los miembros superiores, el cuello que no vaya a quedar con alguna adherencia y los párpados, la boca. Pero lo que es la parte estética, eso no va a ser recuperado. Bueno, y yo me pregunto, ¿para qué venden el ácido del diablo, el famoso ácido del diablo? Sí, dije que lo utilizan para destapar tubería. El que va y compra ese producto, se lo venden sin problemas. Autoridades de nuestro país, saquen esa vaina de circulación. ¿Para qué vender eso? Cualquiera, yo puedo ir normal a comprarlo. Tú va, motoconcho, fulano, cualquiera va. Mira qué situación tan difícil. Que por cierto, Cardi B, a través de Santiago Matías, donó 10 mil dólares fue. ¿Sí? A los familiares de la joven. Es triste, señores. Ella estaba en coma, desfigurada. El amor propio de los hombres, de muchas mujeres, ¿dónde está? Hay muchísimos videos que andan circulando. De mujeres, di que con un martillo rompiéndole vehículo a hombres. Está bien que nosotros pasamos a veces por una situación desubicado. Yo estoy como, estoy hablando, soy realista. Sí, yo era celosísima. Pero llega un momento de la vida que tenemos que coger dignidad o coger dignidad. No vive gente, más para adelante. Si él no me quiere, no me quiere, yo estoy primero. Hay mujeres que se olvidan de sus sueños, de sus metas por estar detrás de un hombre. Lo digo con propiedad, ¿eh? Porque yo estoy enfocada. Y hay hombres que se olvidan de todo, di que por estar detrás de una mujer o que la matan y se matan ellos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando con el ser humano? Es el próximo programa. Trae a una psicóloga al programa. Hablar de todo eso, el amor propio. El tema de las menores de edad también. Embarazadas. ¿De qué manera influye la familia? Hay padres que aceptan este tipo de cosas. Suena muy fuerte, pero hay padres que aceptan relaciones de menores con adultos. Porque le dan dinero, porque le llevan lo que sea. Me preocupa mucho todo lo que está pasando. Hay que autotrabajarnos. Libro de superación personal, amor propio, hay muchísimo. Video. Yo veo muchísimos videos en YouTube. Que me nutren, me suman. Me hacen cada día amarme más. Yo como mujer, como persona. Ponerme para mí, para mi hija y mi familia, mi mamá. Dedicarme a cosas productivas. Hay gente tóxica, señores, que vive en 24-7 en un teléfono buscando lo que no se le ha encontrado. Buscando lo que no, no sé. El que busca, encuentra, dicen por ahí. Suelte eso. La mujer no lo quiere, lo dejó. Deje eso. Ay. La mujer no lo quiere, lo dejó. Ahora mismo. ¡Gracias por ver el video!